¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted qué? Bien, acá trabajando. Ah, yo también viví aquí a trabajar un rato. ¿Y usted con qué trabaja? Con la música. Sí. Música a domicilio, por todas partes. ¿Música a domicilio? Esa no la conocía. Sí. O sea, si usted está en la casa a las 9 de la mañana acá en Medellín, ¿usted lo llama a uno y le llega con la guitarra? Sí, ahí mismo me vengo. Usted dice, ah, no, aquí estoy bebiendo, venga que... Ah, ¿solo es para beber? No, para de todo, para cantarle también a los que beben, como la música que yo canto le gusta mucho a los que beben y a todo el mundo. ¿Y si una serenata o algo? También tengo de amor, de todo. ¿Y si hay una persona sola? Porque usted sabe que ahora en el mundo todo el mundo solo. Dice, venga, acompáñame acá un rato. Hay que cantarle así de tristeza para que llore. Pero usted está como triste. No, yo estoy antes muy contento y no que es que estoy como asustado. Yo no llego aquí como que se... Tiene que relajarse, respire, vea. Estire. Estire las manos. Muevas de fresco, haga. Muevas de fresco, haga. Muevas de fresco, haga. Ahí voy cogiendo el estilo. No, pero allá no puede entrar así. Hola, ¿cómo estás? No, porque allá me lo matan. Entra con alegría. Ah, no, yo no. Hola, ¿cómo están? Bien, sí. Yo toco música de despecho, pues yo soy el tipo más alegre. Bueno, yo viene. Suerte. Es un punteado como a la Noel Petro, pero lo que pasa es que le tira requinto. Si, él es para echarse unos tragos, para pensar en el más allá que en el más acá. Padre, muy triste y soy yo santo, decía, Iquito mío, llévate mi bendición. No somos nada. Y nuevo con dolor, mi dulce hogar, luché como... Bueno, solo había una X, pero ya que paramos... ¿Por qué paraste? Pues porque yo pensé que me han dicho que parará. Ay, tan bonito. Ay, es que tenías tres oportunidades, o tres X. Pero él es bacano. ¿Ya qué haces? Ah, es que le falta estar. Bueno, León Darío Hernández. Sí. Bienvenido. Muchas gracias. Bien. Nervioso. ¿Por qué? Bueno, pues como casi no me ha tocado así ver... En vivo, las cámaras y el micrófono. Pero tú normalmente te presentas en dónde, o cantas en dónde. En toda parte, en los buses, donde me llamen, por ahí. Ah, pero entonces estás acostumbrado a buen público, ¿o no? Sí, pero muy diferente. O sea, es un acto bonito. Sí. Como para ese lugar. Y ¿sabes qué? Lo que más me gusta es que cuando subes, sube la ceja hasta menta. Abandoné mi casa para ver la capital. Está perfectamente sincronizado. ¿Pero qué pasa, León Darío? Que se nos queda chiquito el acto en Colombia, tiene talento. Sí. Sí. Esta audición me hubiera encantado oír la noche. Pero ya oyéndola hoy, me tengo que ir por el no. Ah, bueno. No, tranquilos, pues... Ay, divino, tú eres divino. Ustedes también, ya. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias. Gracias.